Estamos formando a nuestros estudiantes para la construcción de la Medellín Futuro. Y muestra de ello es que nueve de nuestros estudiantes de once acaban de hacer un tránsito armonioso y directo a su vida laboral con el apoyo de uno de los colaboradores que tiene la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Medellín en este enfoque de llevar a nuestros estudiantes con formación SERMAS STEM a la vida laboral. Con una noticia muy buena y es que además esta empresa, nuestra colaboradora, los va a tener becados para que puedan continuar sus estudios de educación superior en estas áreas de desempeño. Asimismo, más de 3.600 estudiantes durante el año 2021 se formaron en semilleros de matemáticas, ciencia, tecnología e ingeniería, así como en media técnica, con lo cual estamos garantizando que estamos formando a nuestra semilla, a nuestros profesionales de la Medellín Futuro en el enfoque SERMAS STEM y en las habilidades y competencias requeridas para la Cuarta Revolución Industrial.